En abril, se conocerá el próximo presidente o presidenta de Cuba, tras las elecciones generales que los medios siguen calificando como ilegítimas. Pero ¿sabían que en Cuba las candidaturas no son propuestas por cerradas estructuras de partido, sino por asambleas abiertas en cada vecindario? Que cualquier persona en su barrio puede proponer candidatos y que en este proceso puede participar también la llamada disidencia? ¿Sabían que el derecho al voto en Cuba se ejerce con 16 años, que es universal y secreto? Que a pesar de no ser obligatorio, como sí lo es en otros países de la región, en las últimas elecciones convocó al 89% de la población? ¿Sabían que la suma de abstención, voto nulo y voto en blanco jamás ha superado el 18% del censo? Si no sabían nada de esto, ¿no será que a los medios les interesa bien poco informarnos acerca de las particularidades del sistema electoral cubano?